Atropello no, autopista sí, atropello no, claro sí, injusticia no, claro sí. Viven en un lugar privilegiado, alejados del caos asfixiante de la capital, rodeados de naturaleza en casas diseñadas para vivir cómodamente, donde solo tienen que abrir sus puertas para respirar aire puro. Pero esta tranquilidad podría terminar debido a la construcción de una importante autopista que Lima espera hace décadas. Para mí este es un paraíso, y hay otras opciones, ¿por qué nos quieren quitar esto que es vida para nosotros? Daniel y su madre viven en esta hermosa casa de finos acabados, en medio del bosque del Club Los Girasoles de Guampaní, inmueble que podría correr la suerte de ser expropiado y demolido. Por aquí pasaría la nueva autopista central que unirá Lima y Chosica. Como tú podrás ver, aquí vivimos cómodamente con mamá, tranquilos, ¿no? Con esta tranquilidad. Aquí tenemos el jardín, que mi mami se encarga todos los días de cuidarlo, todo, ¿no? Yo vendí mi departamento en Lima, la mamá vendió su casa. ¿Qué tenemos? Esto de acá es el comedor. Como verás, aquí vivimos confortablemente. Yo vendí un departamento, la mamá vendió su casa, y con eso construimos esta casita que te hemos enseñado. Más que nada por la salud de ella, porque ella sufre de asma. Nadie nos dijo nada acerca de esta autopista que ahora piensan hacer. ¿Tienen otro lugar a dónde ir? Ningún lugar prácticamente, porque inclusive yo ya no tengo ni ahorros. La mayoría de propietarios de este club son personas de la tercera edad. Profesionales jubilados que luego de trabajar por años, encontraron aquí un lugar apacible donde reposar. El coronel Almeida y su esposa se mudaron cuando él pasó al retiro. Y nada hacía sospechar que tendrían que mudarse al cabo de cuatro años. Esta es mi casa, esta es mi casa donde todos los días vengo acá a relajarnos, estamos descansando. Y si pasa la Ramiro por acá, nos va a botar. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Nos vamos a quedar en el aire. ¿Cómo te pasaría? ¿Por este espacio nada más, señora? Por todo este espacio, todas estas casas serían expropiadas. ¿Su casa también sería derruida? Mi casa, completamente, completamente estaríamos desalojados. Que aquí estamos nosotros tranquilos, viviendo. ¿Qué sería de nosotros si nos botan? ¿A dónde nos vamos a ir? Es un sentimiento muy grande porque uno escogió este sitio para vivir tranquila. En su caso, ¿les han venido a presentar un documento a decirle, señores, vamos a dar tanto dinero por este lugar? No, no han venido, no ha habido ningún trato ni nada, no ha habido nada. Solo estamos amenazados de que en cualquier momento entran. Sin embargo, en la Municipalidad de Lima informaron que se han tocado la puerta del Club Residencial. Y fueron sus representantes los que no los han recibido. Para que se pueda tasar, me tienen que permitir el ingreso al inmueble para poder determinar el valor del predio. ¿Y le han cerrado las puertas? En este momento, los señores de Girasoles no han permitido la tasación de los inmuebles. Por lo tanto, ¿cómo nos exigen a nosotros la valorización del predio si es que no nos han permitido el ingreso? Esta sería una de las primeras casas afectadas y el trazo va directamente en diagonal hacia la zona de allá. Y no solamente es esta, sino también se verían comprometidas las casas que vienen a continuación. Este es un terreno que también sería comprometido. Un chalet, un hermoso chalet. Exactamente, esta casa, mire, hermosa casa. La que sigue y todas las que nosotros podemos ver en esta línea, prácticamente desaparecerían. ¿Cuántas son? Son alrededor de 15 casas construidas. Esta casa también sería afectada por la obra una vez que se inicien las tareas de demolición de viviendas aquí en la zona este del club Los Girasoles de Huampaní. Entre los 15 vecinos que tendrán que abandonar su casa se encuentra Miguel Díaz, un padre de familia que se alejó por cinco años de sus hijos para ahorrar dinero trabajando al otro lado del mundo, en países como la India. He tratado de darle lo mejor a mi familia para poder construir lo que ven ustedes acá. Una chimenea donde pasamos los momentos navideños muy característicos, muy importantes con mi familia. Una cocina adaptada para nuestras necesidades. Acá nosotros podemos disfrutar. Todos los que vivimos en Los Girasoles contamos con esta misma disposición de casa. Contamos con áreas verdes suficientes para poder desarrollar una vida tranquila. Aquí nosotros podemos desarrollar nuestros eventos sociales con la familia. ¿Quién quiere buscar un parque fuera de casa? ¿Abre la puerta? Abro la puerta y aquí tienen la posibilidad mis hijos de poder disfrutar de la naturaleza. Hoy, mirando cada rincón de su hogar, Miguel se pregunta si es que en verdad valió la pena tanto tiempo fuera, extrañando a su familia. Es triste, es triste porque dejar a un hijo pequeño e irse a trabajar en el extranjero por muchos años para esforzarse y conseguir esto, es doloroso, es indignante que la municipalidad, frustrante que no se respeten esas cosas. Este club es uno de los pocos refugios naturales que Lima aún conserva. Inevitablemente, para que se lleve a cabo la extensión de la carretera Ramiro-Prialé, se afectarán varias hectáreas de áreas verdes. La ciudad implica 180 mil metros cuadrados de terreno y de los 180 mil metros cuadrados están pistas, veredas, los servicios de agua, casas construidas, que en total al final afectarían cerca de 37 parques, sin contar el hábitat natural, que es la última reserva ecológica de esta zona. Esta es la zona de horticultura del Club Los Girasoles de Huampaní. Aquí las personas de la tercera edad practican diferentes actividades recreativas. De esta manera ellos despejan la mente y pueden tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, esta situación podría cambiar. El que habla tiene 82 años de edad. Mi salud se debe a la terapia que en este momento y todos los días lo hacemos acá. Y ahora, por esta intransigencia del señor alcalde, nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra salud, nuestra vida, a efecto de que la carretera pase por este espacio. Y no por las casas. Y no por las casas, porque supuestamente significa toda una vida de sacrificio. El terreno que están dispuestos a ceder los vecinos para la obra es el camino rojo que observamos en el mapa. La pista azul es la propuesta de la Municipalidad de Lima, que afectaría directamente a por lo menos 15 viviendas. La otra acción, como lo diríamos diciendo, es este terreno grande que también es de girasoles. Y que girasoles, que tiene más de 100 metros de longitud hacia el río, que es fácilmente utilizable para lo que es la construcción de la autopista. Los girasoles están dispuestos a ceder a esta parte y entregarla para que aquí se haga la autopista, sin afectar las viviendas. Sin embargo, para representantes de la Municipalidad de Lima, la opción de los vecinos no es viable. No sería viable porque se armaría o se formaría una curva más peligrosa, que eso por ingeniería no está permitido. Se podría hacer el cambio de trazos si no existiría esta subestación de energía que es de gel que está al periodo con el indante, que cuesta millones e implicaría también la suspensión del servicio eléctrico de muchísimos cientos de miles de personas de ese sector. La nueva autopista central se convertirá en una alternativa a la ya conocida carretera central, que se encuentra muy saturada, y beneficiará a cientos de miles de habitantes. Lo que piden estos vecinos es que les garanticen la tranquilidad de la que hoy disfrutan, y que tanto trabajo les costó conseguir. ¡Autopista sí, atropello no! ¡Autopista sí, atropello no! ¡Atrapello no! ¡Autopista sí, atropello! ¡Poll Jin!